Música Música Pues de hecho, muchas de las ediciones se siguen haciendo todavía con estos métodos, ¿no? O sea, más adelante les digo, vamos a ver que ese método muy novedoso que es CRISPR, al fin y al cabo está basado en un plasmido, ¿no? Y el cómo se arma ese plasmido muchas veces es con estos mismos métodos generales, digamos, de edición, ¿no? Entonces, aquí les hablaba de que pues puede haber diferentes tipos de cortes y diferentes tipos de enzimas en función de dónde está su sitio de corte, ¿no? Si me produce extremos protuberantes o cohesivos como estos, donde tengo un pedacito de cadena sencilla, en donde ya sabemos que por complementariedad de bases va a haber una atracción entre estas adeninas, por ejemplo, y estas timinas, y estas adeninas y estas otras timinas, ¿no? Y lo mismo pasa con esta otra, pero que me produce extremos que se llaman 3' protuberantes. Los derivados se llaman 5', lo que es lo que sobresale aquí, ¿no? Una cadena 5', y los otros son 3', porque la cadena que sobresale ahora es la 3. Entonces, se pueden identificar tal vez desde donde ustedes ven el sitio de corte, ¿no? Si está al inicio, digamos, de la secuencia, o si está al final. Así que pueden empezar a dilucidar si les está dando un 5' protuberante o un 3'. Y abajo tenemos el último, que son los extremos romos, que se producen cuando el sitio de corte, fíjense, para este ejemplo de SSP1, está justo en medio, o de manera simétrica, al sitio de reconocimiento. Tengo 6 bases, entonces la mitad son 3. Cuando está ahí, quiere decir que me va a dar extremos romos, ¿no? Por ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte general de las enzimas? También es importante porque, si ya hicieron la parte del fímero de cárcel, bueno, no se está viendo tanto. Pero otras cosas que vamos a ver más adelante, es importante que quede clara este funcionamiento de las enzimas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Perfecto, bueno. Y poco último, entonces. Otra vez, tengo un segundo, en lo que abre esto. ¿Dónde está? No, aquí está. Bueno, pregunta mientras. ¿Alguien ya hizo los ejercicios 1 y 2? Sí, pero tuve algunas dudas, yo. Ah, esa es la idea. Vamos a llegar a esa parte, entonces. ¿Alguien más? ¿Que ya los haya empezado? Bueno, ya los empecé. También yo. También yo. ¿También los empezaron o también tienen dudas? ¿O ambas cosas? Ambos. Ok. Bueno. A ver, ya abrió. Ah, ya abrió. Bueno. Un segundo para compartirles. Y me confirma que ya lo ven, ¿verdad? Ya, sí se ve. Ok. Bueno. Si se llega a trabar, porque por alguna razón me pasa que con este programa, que es así, Microsoft Whiteboard, donde hice estos, a ver si se me llega a trabar la compu. Y cuando se trata, tengo que literal reiniciarla. Entonces, si ven que de pronto desaparezco, es por eso, ¿eh? Y me esperan. Bueno. El problema uno, en realidad, era uno como para aplicar de manera general, pues esos conocimientos que estamos repasando todavía de las enzimas, ¿no? Entonces, el problema dice esto, ¿no? Se tiene un plasmio circular llamado filonito, en este sistema, se llama PEG1, ¿no? Porque es de un tamaño de 5.7 kilobases. Contiene un gen de resistencia tetraciclina, que lo vamos a ilustrar como TETR, y un sitio de reconocimiento para cada una de las enzimas, estas. HPA1, E4-1, etc. Dice, también se conoce que al clonar usando los sitios BAM, H1 y SAL-1, se provoca la pérdida de resistencia a antibióticos. ¿Cuál? Pues el que es el único que tiene, ¿no? Pero no ocurre esto con los demás. Se busca conocer el mapa del físico del plasmidón, es decir, dónde están ubicados estos sitios en, pues, la secuencia del plasmidón. Por lo cual, se realizaron diversas digestiones en combinaciones de enzimas, ¿no? La información obtenida se muestra en esta tabla. Entonces, primero, bueno, y acá la instrucción es esta, ¿no? Dibuja el mapa del plasmido que corresponda con la información mostrada. De hecho, esto se parece mucho a un ejercicio que se hizo en genética molecular. Y entonces, bueno, a ver, preguntas de lo que se tiene que hacer. ¿Qué? Así, es que lo quito porque luego, ¿qué tal? Quién me pone que no y no me lo veo, ¿no? Pues parece que no, todo el mundo entendió lo que tiene que hacer. Entonces, ¿quién me dice cómo queda? Según yo, de un lado queda BAM, H1, SAL-1, y del otro queda HPA-1. BGL-2 y PST-1. A ver, otra vez, ¿no? De un lado queda BAM, H1 y SAL-1. Y del otro me parece que queda HPA-1, BGL-2 y PST-1. No sé si estoy bien. Sí, bueno, una cosa que sabemos, y de hecho, que fue la primera que dijiste que sí, también. Y de hecho, parte de lo que está aquí descrito es eso. Más que el chiste es materializarlo en el plasma, ¿no? Bueno, una cosa que le dicen aquí es que los sitios BAM y SAL-1, dice, cuando se clona aquí, se provoca la pérdida de esto. Quiere decir que el gen de tetraciclina, de hecho, está como, como se los pongo aquí, ¿no? Bueno, aquí dice el R y BAM y SAL. O sea, esto es lo número uno que sabemos. Incluso pueden estar intercambiados hasta aquí de información, o sea, hasta este punto. Es lo número que sabemos. Entonces, yo supongo que lo que hizo Jesús Eduardo fue ubicar uno por uno, digamos, estos sitios en el plasmidono. Y también una cosa que se ve desde el inicio, si ven, es que primero utilizan a ECO-R1 solita. Luego a ECO-R1 en combinación de alguna otra. Hasta que se les acaban. Y después emplean combinaciones que ya no involucran a ECO-R1, pero sí a las demás. ¿Es que? Ok. De tomar el plasmido, que sabes que si obtienes 5.7, que lo vas. Lo cortas con ECO-R1, obtienes un fragmento de 5.7. Obviamente, ¿por qué? Porque simplemente lo partiste, ¿no? Lo abriste. Luego, cuando tomas a ECO-R1 y otra encima, en este ejemplo, a Mach1, obtienes dos fragmentos, uno de .4 y uno de 5.3. Noten que la suma de los fragmentos siempre me va a dar 5.7, ¿no? O sea, 5.3 más .4, 5.7. Entonces, de hecho, el primer paso puede ser el que está aquí. Yo ubico ECO-R1, para este ejemplo, pues lo puse aquí. Y sé que este fragmentito que se forma es de .4 y todo lo demás es 5.3. Hasta ahí va bien. Luego, ¿qué puede ser? Que tomas la siguiente, ¿no? ECO-R1 y HPA1. Y obtienes ahora un fragmento de .5 y uno de 5.2. Es común y es lógico, de hecho, que lo que siga es que entonces ubicáramos el siguiente corte aquí, ¿no? Ahí. Ahí, ¿no? Y que este, por ejemplo, fuera el de HPA1. Porque entonces, ese fragmentito primero es de .4 y luego el que sigue es de .5, ¿no? Hasta ahí, técnicamente, nuestros primeros tres renglones del cuadro están correctos. Y así sucesivamente, ¿no? Pueden decir, bueno, ahora la que sigue. ECO-R1 con SAL-1 me forma uno de 5 y uno de .7. Entonces, alguien dijo, no, yo lo voy a poner también aquí, ¿no? Para que entonces, si ven, uno es de .4, uno es de .5, uno es de .7. Y el restante, que va a ser lo de acá, ¿no? Y dicen, ah, bueno, ya. Hasta ahí puedo incluso seguirle con los otros, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan al de ECO-R1 con PST1, dirían, bueno, 2.4, 3.3. Quiere decir que está un poco más allá de la mitad, ¿no? No sé. Podríamos ponerlo aquí. Que este fuera, bueno, déjenme borrarlo aquí. Que este fuera PST1. ¿Me siguen oyendo? Sí, sí. Es que yo ya lo veo. Ya me acordé lo que pasa con esto. Es que a veces mi pantalla se pone negro y ya no los puedo ver. Y después de un ratito se corta. Déjenme ver si lo puedo recuperar. O cerrarle por lo menos. Entonces, retomando lo que estábamos diciendo de manera como medio general. Ay, qué feo círculo. Esperen, es que este no lo se usa tanto. Normalmente ocupo el otro, pero hoy no fue tan útil. Bueno, vamos a hacerlo como de manera general. Les decía entonces que, por ejemplo, aquí voy a poner solo la letra. Y lo voy a hacer con el mouse, no con el lápiz óptico, porque creo que es lo que fue allá. Muy bien. Estamos ubicando los sitios, ¿no? Que según la tabla, podríamos poner ahí con R1 aquí, como manera de referencia. Y después, por ejemplo, HPA1. O, no, perdón. Bama H1, y luego HPA1. Y luego sal, ¿no? Por ejemplo. Y suponiendo eso nos daban diferentes tamaños y lo demás era el sobrante. Ahora, lo que les decía era que la otra condición que teníamos era que el sitio de resistencia de traciclina... Ay, esto no es tan sensible. Se perdía, se utilizaban a SAL1 o a Bama H1. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que el sitio, resistencia de traciclina, o sea, el gen, dentro tiene esos dos sitios de corte. Que corresponderían, para este ejemplo, a este y a este. Pero a este no. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, es lo que les decía. El sitio, en este caso ahora, de HPA1, no está de este lado, está de este otro. Y pasa algo similar con BGL2. El que sí está separado, como más lejos, es PST1. Porque en función de los tamaños de las tablas, lo que obtendríamos es algo así, ¿no? Y que creo que es lo que dijo su compañero Jesús, que le quedó, en general... Tendríamos, por ejemplo, el sitio de EQR1. Y... Ah, bueno, aquí pueden tener dos opciones de respuesta. Uno donde tuvieran EQR1, por ejemplo. Y a su lado derecho, HPA1, BGL2 y al final PST1. Y a su lado izquierdo, Bama H1 y SAL2. O, imagínense que dibujan aquí un eje y lo giran todo. Su otra posible respuesta es la misma, pero al fin y al cabo, simplemente lo están viendo en otra forma. En donde entonces todo estuviera volteado. Por ejemplo, la de PST1 estuviera a su lado izquierdo y así sucesivamente todas las demás se invierten. Bueno, esas son las dos posibles opciones. Entonces, en resumen, quiero pensar que lo que les quedó, pero con la lógica de por qué les quedó, les digo, una de las opciones fue que esto es EQR1. Luego por aquí está HPA. Por aquí está BGL. De este lado PST1, de este lado SAL y de este lado BAMACHE1. Y el gen de resistencia a T3C por lo menos está aquí. Dijo por lo menos porque en teoría, según los datos que nos da la tabla, técnicamente podría estar hasta acá, ¿no? Antes de este de PST1. Pero en realidad no nos dice más. Entonces, técnicamente puede ser así o puede ser cualquier tamaño intermedio de aquí a acá. Lo único que sabemos es que si utilizan a SAL o a BAMACHE1, se interrumpe el gen de T3C. ¿Por qué? Porque quiere decir que estos sitios están dentro del gen. Y después de muchas interrupciones, no sé si les quedó claro este problema. Las dudas salen cuando hacen las cosas, ¿eh? Entonces, espero que las hayan para aquí. Bueno. Profe, a mí me quedó, o sea, como en la segunda que hizo, pero al revés. Bueno, yo lo puse así. ¿Sí está bien? Sí, te digo que en realidad, piénsenlo en tridimensional. O sea, realmente, pues es una secuencia. La vemos como circular, pero si la volteas 180 grados, en realidad es la misma, solo que la estás viendo desde otro lado, ¿no? Pero es la misma. Por eso les decía, si lo giran así. Ah, bueno, así. Así como tengo esta, otra vez les digo. Déjenlo como de otro color para aquí. Si tuviéramos un eje imaginario aquí, y le digo, ¿y esto lo gira en 180 grados? Les quedaría a lo mejor como el que dices que te quedó, ¿no? Que en tu caso tendrías a sal y a bam del lado derecho, ¿no? Este derecho. Y esta de aquí quedaría en la secca, porque todo se invierte. Técnicamente las dos respuestas son la misma. Entonces las dos están bien. Ok, gracias, profe. Y también técnicamente alguien pudo empezar de otra manera. Yo, bueno, a mí me gusta tomar este ejemplo. Puse este ECR1 ahí arriba, ¿no? Pero técnicamente alguien pudo comenzar su dibujo, por ejemplo. Ay, es que les digo que pienso que estoy en la otra aplicación. Háganme cuenta que alguien pudo comenzarlo. Ay, me los hago a un lado porque solito me tapo. Imagínense que alguien comenzó con su plasmido. Ahora en azul. Háganme cuenta que alguien comenzó su plasmido y puso ECR1. Pero acá. Ay, espere. Aquí. Así que cuando esté. Entonces, imagínense que alguien lo puso ahí. Y le siguió con lo demás, ¿no? Técnicamente esta respuesta. Ay, ¿dónde tengo el que presentar? ¿Será como este? No. Bueno, como señalador funciona. Imagínense que alguien lo empezó a dibujar, pero aquí. Así, porque sí, en realidad nada más. Eso es independiente. Pero al fin y al cabo, su respuesta tuvo que ser la misma que esta. ¿Cuál es la diferencia? Pues que está girada a 90 grados, ¿no? Por ejemplo. Que técnicamente. Esta respuesta. Supongamos que esta está igual. Completa, ¿no? Y esta. Simplemente son la misma. Solo que lo giraron hacia acá a 90 grados. Por lo tanto. Si ustedes giran este plasmido. La cantidad de grados que hacen. Y la empiezan de donde sea. Sigue siendo la misma respuesta, ¿no? Digo. En este ejemplo que está bien. Digo. Por si alguien empezó de otra manera. O si alguien, por ejemplo. Empezó poniéndola ahí. Acá debajo. ¿No? Todo lo demás. Se formó de la misma manera. De manera similar. Y entonces ya. En teoría por eso quedaba así. ¿Preguntas de este entonces? No, profe. Bueno. Según yo. Deberían tener preguntas del siguiente. ¿O no? Sí. Bueno. A ver. Mientras. En lo que trato de abrir otra vez. La misma aplicación. ¿Cuál es la duda del segundo? A ver. Primero dígame. ¿Qué tenemos que hacer? Puedes ver qué fragmento del DNA lineal. Puede ser clonado. Y si es posible. Seleccionar las células transformadas. E identificar los recombinantes. Esto por varias cosas. Primero. Para poner como en práctica. Lo que se ha visto. De las dimas. De los. Genes de selección. Por ejemplo. De ese proceso. Que se tiene que hacer. En. En vitro. Por ejemplo. Para poder saber. Si tienes o no tienes. Presente. Uno de los. Genes que son de interés. Por ejemplo. Entonces. Este problema. Lo que busca es eso. Como. Empezar. A. Apoyar. El. El. Cómo se pueden llevar a cabo. Estos tipos de uniones. En diferentes situaciones. Por lo tanto. Déjenme ver. Les digo. Vamos a abrirlo otra vez. Espero no. No. No se congelen otra vez. Me dicen. Si ya lo ven. Si ya se ven. Bueno. Vamos a pensar. No nos va tan mal. Bueno. Entonces. Les digo. Que tengo varias situaciones. Comencemos. Primero. Con una de las más sencillas. Tienen que decir. Qué fragmento puede ser clonado. Y si es posible. La selección. Entonces. Primero. Corto. Con eco R1. Ambos. Plásmido. Y secuencia lineal. Entonces. Si yo corto. Con eco R1. Se dan cuenta. Que por ejemplo. Vamos a usar otro color. Este. Déjenlo un poquito. Más grande. Me corto con eco R1. Al fin y al cabo. Voy a cortar. Aquí. Acá. Aquí. Y acá. Fíjense que obtengo dos fragmentos. Del plásmido. Este de acá. Y este de acá. Y del fragmento lineal. Obtengo tres. Ahí otra vez me pasó. Ah no. Ya. Se recuperó. Tengo el fragmento O. El PQRS. Y el T. U. V. W. ¿No? O sea estos tres. Ahora. Dice. ¿Qué fragmento lineal. Puede clonarse. De los de abajo. ¿Qué fragmento. Puedo introducir. En alguno de los de arriba. El PQRS. 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 Ajá. ¿Por qué? Porque tiene dos extremos. Que son compatibles con eco R1. ¿No? Por lo tanto. Yo puedo formar. Un plasmino que sea. PQRS. Y la parte de arriba. O. PQRS. Y la parte de abajo. ¿No? O sea los dos son viables. En general. Bueno. Eso contesta el litiso A. Dos. ¿Es posible la selección. De células transformadas. Y por lo tanto. Identificar los recombinantes. ¿Sí o no? ¿Puedo yo saber. Que tengo. A esos que les describí. Que por ejemplo. Es. Esta parte. Más. Esta parte. ¿Puedo yo saber. Que tengo eso. Mediante una selección. Por resistencia. Antibióticos. No. Porque ambos serían. Este. Sensibles. A los dos antibióticos. ¿No? Ajá. O sea. Técnicamente. Yo sí puedo tener. Esa combinación. Ese plasmido recombinante. Técnicamente. Lo puedo introducir. En una bacteria. Pero no puedo saber. Que lo tiene. Por este método. Por lo tanto. Digamos que. El inciso B. Es no. No. No se puede. Ahora. ¿Cómo sería. Por ejemplo. El. El siguiente. No se funcione. Bueno. Siguiente. Encima. Hinde 3. Hinde 3. Tiene un corte aquí. Un corte aquí. Y 2 acá. ¿No? Siguiendo lo que les decía. Hace rato. ¿Qué secuencia. ¿Qué fragmento. De la parte lineal. Puedo ocupar. Para introducir. En alguno. De los fragmentos. De arriba. Este. Ajá. Este. Por lo mismo. ¿No? Porque. El fragmento. O.P. Q.R. Ok. De un lado. Si tiene el sitio. Que reconoce. Aquí no. Entonces. Pero de otro lado. ¿Quién sabe? ¿No? Simplemente. Aquí lo dejamos. Ahora. No sabemos. El. W. Igual. ST. Es el que me es útil. Entonces. Yo tengo el fragmento ST. Y fíjense. Que pasa algo similar. Pero. Ligeramente diferente. ¿Qué pasa? Si yo tomo. Este fragmento. Y le añado. ST. ¿Y qué pasa? Si tomo el de abajo. Y le añado igual. El fragmento. ST. ¿Cuál de esos dos? Ya me salte la primera pregunta. Bueno. ¿Qué fragmento puede ser clonado? ST. ¿Es posible la selección de células transformadas. Y la identificación? ¿Sí? ¿O no? ¿Y de quién? ¿Y por qué? Pues sí sería posible. Con el de abajo. Porque es. Resistente. APR. Ampicilina. APR. Ajá. Exactamente. Entonces. Fíjense que si toman el pedazo que va de este hint. Luego por aquí abajo. Hasta este otro hint. Tenemos entero. El gen de resistencia a ampicilina. Entonces yo voy a tener una molécula recombinante. Que va a ser. Pues. Este cacho de acá. ¿No? Para tratar de más o menos. Ilustrar lo que está en esa. Y. Con. El fragmento ST. Que. El fragmento ST. Estaría aquí. Complementando esto. Y entonces. Este fragmento de acá. Correspondería por ejemplo a este. Y entonces. Yo tendría mi gen de resistencia. Por ejemplo. Por aquí. El gen de resistencia. Y entonces. Tendría un gen de resistencia completo. Que me permite identificar a la bacteria que lo posee. Entonces. El. El inciso B. ¿Es posible la selección de células informales? Sí. Sí. Cuando utilizan este. Ahora. Si tomáramos el otro fragmento que esté de acá. Si ven. Lo que vamos a obtener es un. Un pedazo del gen de resistencia. Pero no completo. Y el nuestro completo. No se puede transcribir. Ni traducir. Ni dar la resistencia que le está otorgando a la célula. ¿Claro? Por lo tanto. Aquí por ejemplo es esto. Aquí ya cambió. La primera era no. La segunda es sí. Sí se puede. Entonces ahora. Sostener de esta manera. Ahí. Esperen. Ok. No. Esta. Ya. Sí. Está ahí. Entonces. De acuerdo. ¿Por qué no da en echo? ¿Y por qué sí da en hint? Sí. Sí, profe. Bueno. Ahora. Para no ponerlos todos. Y no veros. Podría resolverles todo. Vamos a ver solo un ejemplo de los otros. Vamos a ver uno de los dobles. El 5. En el 5. Dice que ocupamos. Una digestión doble. Es decir. A las dos. Secuencias. A la circular del plásmido y a la miel. Se cortan con GIN D3 y PST1. Eso quiere decir que. Dejen. Otro color otra vez. Porque es negro sobre negro. En estas. Entonces. Vamos a cortar GIN y PST. Es decir. Va a cortar aquí. 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 Y aquí. Y en el plásmido. Va a cortar aquí. Aquí. Y aquí. Sí, ¿no? No se me fue ninguna. Sí. Ok. Si ven. En realidad. El principio es el mismo. Solo que se hace un poquito más complejo. ¿Por qué? Primero. Partamos de arriba. Arriba. Obtengo tres fragmentos. ¿No? Este de acá. Este de acá. Y este de acá. Uno pequeño. Uno grande. Que es más de la mitad. Y uno que es menos de. Como una tercera parte. Y abajo. Tengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco fragmentos. OPQ. R solito. ST. U solito. Y W. Pero aquí. Fíjense que. Ya empiezo a ver unas variantes. Empiezo a obtener fragmentos. Que no tienen secuencias. De los dos extremos. Del mismo tipo. Por ejemplo. El fragmento. R. Es parecido. Al U. Porque si ven. Tiene de un lado una encima. Y del otro lado la otra. O sea. R y U. Tienen de un lado. PST1. Y del otro lado. HIN de tres. ¿Qué fragmento? Vamos a numerarlos para que. Puedan decirme. ¿Qué fragmento del plásmido. Comparte estas características. Es decir. Que tenga de un lado. PST1. Y del otro lado HIN. Uno y dos. Ajá. Uno y dos. Son fragmentos que tienen. De un lado HIN. Del otro lado PST1. Y del otro lado. Y con dos. Si lo tomáramos en ese orden. Sería PST1. De un lado HIN. Quiere decir entonces. Que yo puedo tomar a uno. Y a dos. Y juntarles R o uno. Y puedo tener recombinantes. Que sean uno con R. Uno con U. O dos con R. Y dos con uno. En teoría. Pero si ven. Ya desde ahí. Podemos empezar a ver. Que ninguno de esas secuencias. Puede ser reconocida. Porque no tienen nada. Que lo permita reconocerse. El fragmento 1. No tiene nada. El 2. Tiene un cacho. Del hinder resistente. Pero nada más. Y entonces. Cuando yo veo. Al fragmento 3. Que tiene. Un extremo HIN. Otro extremo HIN. Y veo a ST. De hecho casi se convierte. En lo que estábamos usando. En el 2. Donde tengo a ST. Y la complemento aquí. Y da lo mismo. Tengo ahora. Un recombinante. Que es. Resistente a epicilina. Sensible a la traciclina. Y lo puedo diferenciar. Lo adicional aquí. Fue que tuve fragmentos. Extras. Por el tipo de. Más bien por el hecho. De combinar. Vaya secuencias. ¿Sí quedó? ¿Lo vas ahí? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta de este? O saldrán cuando lo hagan. Porque normalmente les digo. Las preguntas salen cuando salen las cosas. Profe. Y por ejemplo. ¿No podría ser de que. Corta en. HIN-D3. Y. PST1. Pero. En vez de ocuparse. Como. Esa partecita. Se ocupa. Lo demás del fragmento. O sea. Que has de cuenta. Que agarras. PST1. Por ejemplo. En el. En el. En el circular. Ah. En el circular. Ah. Sí. De hecho. ¿No? Y. Imagínense esto. En un experimento. In vitro. De hecho. Uno. Cuando hace un experimento. De unión. De secuencias. Normalmente. No buscas. Que haya más fragmentos. Porque. Uno trata. De dirigir. Esas uniones. ¿No? Entonces. Vamos a suponer. Que tienen un tubito. Con plánido. Ya así. Extraído. Y purificado. Y ustedes. Le ponen las dos. Encimas. Si yo quiero. El fragmento 3. ¿Cómo me deshago. Del 1 y el 2? Piénsenlo así. Como experimentalmente. Ya extraje plánidos. Les puse enzimas de restricción. Que es como la crítica de. Última de genética. Que saben que lo que van a hacer. Pues van a cortar. ¿Cómo me deshago. De 1 y 2? O. ¿Cómo conservo a 3? Poniendo la empicilina. Porque es resistente. ¿No? No. Pero. Piensa que tengo el plánido. En el tubito. Ya no tengo la bacteria. Ya la crecí. La bacteria. La bacteria la crecí entera. Con todo este plánido. Ahora. Dijimos que yo. Que ya con esto que vimos. El fragmento que realmente me es útil. Es 3. Entonces. Si yo. Tengo la bacteria. Le. Le extraigo su plásmido. Ese plásmido lo corto. Bueno. Ya sé. Voy a explicar primero. La manera. La manera. Como la estamos pensando ahorita. Si yo tomo. El plásmido. Lo corto con la enzima. Tomo el fragmento lineal. Lo corto con la enzima. Y los mezclo. Voy a obtener muchas posibles combinaciones. Que es lo que dijimos. Voy a obtener a 1 con R. A 1 con U. A 2 con R. A 2 con U. Y a 3 con ST. ¿No? Pero según lo que preguntas creo. Te refieres a que en teoría. Podría obtener al fragmento 3. Que tiene dos extremos Kins. ¿Con quién por ejemplo? Podría obtenerlo con U. Pero solo se le pegaría de un lado. ¿A eso te referías? No. O sea. Me refería a que por ejemplo. No sé si estuviera 3 y 2 juntos. Y arriba se. O sea. Podría quedar U o R. ¿No? Sí. Sí se puede. Pero. Para que no pase esas cosas. Que uno no controla tanto digamos. Aquí. Casi siempre. No me acuerdo si se los comenté en el video de la explicación. Pero prácticamente siempre se utilizan digestiones totales. Es decir. Cuando se hace esto en experimentos. Se pone la cantidad encima. Y se le deja el tiempo suficiente. Para que no vaya a ser que no te lo corta. No. No corta todas las secuencias. ¿Por qué? Para lo que mencionas de que. Yo tengo 3 y 2. Juntos por ejemplo. Es porque tal vez no corto aquí. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad. Es que. Ok. Los corté. Pero se volvieron a encontrar. Y si se puede. ¿No? Imagínense. Literal. Todo lo tengo en un tubito. Aquí fue tu. Este. Profe. Entonces también se podría que quedara. El fragmento 3. Y del lado derecho quedara U. Y del lado izquierdo quedara R. Y se unieran así. Técnicamente sí. Porque si ves. Tendrías. Este. 3. De un lado R. Por la parte de Hint. Del otro lado S. U perdón. Por la parte de Hint. Y entre ellos dos. Se podría unir. Esta parte de PCT1. Con PCT1. Sí. Sí se puede. Y entonces. Es donde les digo. Que se empiezan a complicar las cosas. Pero. ¿Qué hace uno para que eso se limite? Ya experimentalmente. Si yo quisiera por ejemplo. El fragmento. Vamos a tomar el ejemplo que se forma aquí. Si yo tuviera. Si yo quisiera el fragmento ST. con el 3. Lo que puedo hacer. Es agregarle algunos pasos. ¿Cómo qué? Pues separarlos. ¿Cómo separarían? A un plasmido. Como este. Donde tengo. Tres fragmentos. Que son estos. ¿No? Uno. Dos. Y tres. ¿Qué los diferencia? Entre ellos. Ándale. ¿Cómo puedes separar fragmentos de DNA de diferente tamaño? Más fácil. Antes de eso. Sí. Sí se pueden entre jugar. Pero. Es como complicado. Hay una técnica más fácil. Que la vieron en genética. Sería una electroforesis. Ajá. Exactamente. Entonces. ¿Qué haces? Haces una electroforesis. El fragmento chiquito va más lejos. Luego. Este. Y luego este. Entonces sería esto. ¿No? El 3. Que es el más grande. Es el que tarda más en avanzar. El 1. Que es más chiquito. Avanza más. Y así. ¿No? Y entonces. Lo que haces aquí. Por ejemplo. Es que literal. Se puede recortar el pedazo de gel. Del 3. Y ya tienes aislado el fragmento número 3. Y de manera similar. Lo puedes hacer con el otro. El de abajo. Ahora. Regresando al ejercicio. Lo que busca es. Pues poder hacer esas combinaciones. Y de las que sí obtendrías. En proporciones de 1 a 1. Me refiero de. Un fragmento delineal. Con un pedazo del circular. Para que puedas obtener. Algo que sea seleccionable. Identificable. No. No.